Grillo 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 Pero una ola muy fuerte llegó, me sacó del bote, me revolcó, casi me ahogo, por poco me muero, y cuando floté ella ni me miró, mi pobre bote el viento mar adentro llevó, tragué agua salada, casi desfallecí, perdí mi bote y cuando salí, la chica ni me miró. La chica ni me miró, la chica ni me miró, la chica ni me miró.